Gracias, efectivamente, me encuentro en el puente de Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís en donde como pueden ver en las imágenes ya el puente ha iniciado, verdad, subir su caudal en esta zona del puente de Ugamba tal y como pueden ver en las imágenes así se encuentra el puente de Ugamba ya el caudal de río subiendo hacia la zona donde viven los moradores de esta zona y los moradores de esta zona, verdad, se encuentran atemorizados debido al paso del huracán Fiona precisamente se encuentra el regidor del ayuntamiento municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís el licenciado Fermín Sánchez, el cual se encuentra aquí observando el río Jaya ubicado en el sector de Ugamba Fermín, cuéntanos qué motivo de tu visita por acá en la tarde de hoy Bueno, nosotros andamos haciendo un recorrido en toda la ciudad de San Francisco de Macorís estamos visitando todas las zonas vulnerables de la ciudad y ahora mismo estamos aquí apostados en la confluencia entre el río Jaya y Gumancito exactamente en Ugamba a partir de aquí vamos a trasladarnos a ver la condición del río Gumancito que se encuentra represado viendo, identificando cuáles son esas zonas de mayor riesgo y para fines de ya hacer un levantamiento como gobierno municipal pues de primera mano tener la información cuáles son los daños hasta el momento bueno, resaltar que nosotros en el recorrido que hemos hecho pues hemos identificado que no hay mayores daños causados por la tormenta o al menos por la brisa, todo lo que es el caco urbano pero el agua sí consideramos que va a seguir incrementando y por eso hacemos un llamado a la población a que se mantenga atenta y que en esta zona de alto riesgo porque traten de salir a tiempo para garantizar su seguridad Femin, vemos que ya el río se ha subido su caudal un poco aquí en esta zona ¿qué decir entonces a los residentes de esta zona? bueno, los comunitarios nos comunican que el río estaba más alto a unas horas de la mañana pero que ya ha bajado pero todos sabemos que la tormenta no se ha ido ahora mismo estamos aquí, está lloviendo bastante y sabemos que el río va a seguir subiendo es decir, a la población que es importante que ahora que la condición lo permite pues salgan de esos lugares que sabemos que se inundan para fines de garantizar su vida y garantizar que estén en mejores condiciones bien, ahí escucharon al licenciado Fermín Sánchez quien es el regidor por el partido de la liberación dominicana en el ayuntamiento municipal es toda la información que tengo por el momento yo retorno al estudio